¿Me das el teléfono? No. No es la única pertenencia que me queda de mi hermana. Yo te envío las fotos más tarde, ¿sí? Franchi, gracias por ayudarme a resolver este misterio. ¿Mara? ¡Oh, my! ¡Qué gusto tenerte aquí, prima! Ay, no saben, el gusto es mío. Ay, las extrañaba tanto. No, ¿hace cuánto que no nos vemos? ¿Hace cuánto que regresaste de Canadá? ¿Canadá? Ay, sí, de Canadá. Este, no sé, un poquito más de tres años. Ah, mira, justo ese es el tiempo en el que no nos vemos. Recuerda, yo te fui a recoger del aeropuerto. Ay, tú eres de Canadá. No, no, no. Mucho frío. Eh, sí, hablan canadiense, muy difícil. Sí. Como pasa el tiempo, ¿no? Volando. Pero mira qué curiosidad de la vida, ¿no? A ver. Preparé la comida que tanto te gusta. ¡Carapulcra! ¡Qué rico! Ay, no. Ay, no, prima. ¿Cómo vas a ser carapulcra justo cuando estoy a dieta? Ay, no, pobre. Mira, yo te preparo una ensalada. Tomates, zanahoria, lechuga. ¡Ah, demonio con la dieta! No, Fit, sírveme, pero así, bien, bien servido, prima. Oh, taipá. Harto arroz. Le mete su yuca y pum, también su punto de ají. Hay que celebrar este reencuentro. ¡Salud, tía! ¡Salud! Ay, hola, amiga. ¿A quién saluda? Es la hija de Carmen. Pobrecita la chica. Está postrada en una silla de ruedas. Y tiene alteraciones mentales. No, no, no. Ay, pobrecita, ve. Ay, pero ya no está. Ay, qué pena. Si tiene una historia recontra triste. ¿Quieres que te la cuente, tía? Ay, no, no, no. Vas a poner triste a tu tía. No. Mejor cuéntame. ¿Qué viniste a hacer? Ay, hablando de poner triste. Ay, prima. He venido a molestarlas. La verdad es que necesito que... que me ayuden. Tengo que conseguir un trabajo. Hoy, más que nunca, estoy súper misión imposible. Hola, cosita. ¿Perdón? ¿Cómo fue que llamaste Isabela? Cosita, así le decida de cariño. Te he dicho que no me digas cosita. No, Isabela, deja que le aclare algo al... cosito. Leonardo, me parece una falta de respeto que llames así a mi esposa. No, no sabía que se habían casado. ¿Y qué querías? ¿Que te invitemos a la boda? Sí, Isabela y yo somos ahora legalmente marido y mujer. Gurindín, puedes besar a la novia. Mejor dicho, a la esposa. Claro que sí. Bueno, felicitaciones. Espero que sean muy felices. Sí, somos totalmente felices. Y comemos perdices. Es la etapa más feliz de mi vida. Qué bueno. ¿Tú puedes decir lo mismo, Isabela? Obvio. Eres el hombre de mi vida. Y de sus sueños. Bueno, me da mucho gusto por ustedes. Yo creo que es mejor que me vaya. Franchi. Franchi. ¿Sí? Yo ya me voy. Quería agradecerte por todo el apoyo. De nada. Te voy a estar llamando para saber alguna novedad. ¿Ok? Chao, Francesca. Chao, Isabela. Chao... Sergitz. Sergitz. Ok. Ok. ¿A qué se refería, Mother? Eso no importa. Me voy a descansar. A mí esto me parece muy sospechoso. Muy raro. Estoy seguro que algo traman. Es una pipa. Es una pipa. Es una pipa. ¿Y qué más te gusta de mí? Tus ojazos. Tan intensos. ¿Qué más? Tu boca. Esos labios apetecibles, carnosos. ¿Y por qué no los besas? Francesca lo hizo. Estoy casi seguro que fue ella quien mandó a matar a mi hermana. O quizás ella misma acabó con su vida. Tía, quiero que conozcas a mi amiga. ¿La vecinito? Sí, ella me presentó a su tío favorito el otro día y ahora quiero que te conozca. Voy a traerla, ¿ya? Ya vengo. Es tan buena, Belén. Y parece que quiere mucho a su amiga. ¿Cómo se llama? Grace.